Música De la piedad, con la noche a la espalda Como un enigma en la oscuridad Te endiviné, mirad a las estrellas Que me controlan a mi lloré Reina de la noche En aguas hechas del bien y el mar Reina de la noche Si me tienes que llevar, hazte lo lejos Te intenté conversar Escondiendo el tiempo Que en la noche duraría más Dijo que tu manto Mis planes de mañana Pues comprendí que estaba Tu reina de la noche En aguas hechas del bien y el mar Déjame acertar el amor Te falta estar en el corazón Y si me tienes que llevar Hazte lo lejos ¿Quién te contó después de ver? ¿Quién te contó después de ver? ¿Quién te contó después de ver? Ya no estoy la reina de la noche Me amó Y así me fui con la reina de la noche de aquí Y así me fui con la reina de la noche En aguas hechas del bien y el mal Reina de la noche Si me tienes que llevar Hacelo legal